Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Este es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer porque quería enseñaros cómo ha sido el proceso de retirada de pañal de Aiden. Una cosa que causa mucha preocupación cuando llega el momento en los hogares y que es más fácil de lo que parece si el niño está preparado. Entonces esta vez lo que he hecho ha sido grabarlo como un tipo diario, es decir, día a día, in situ, viviéndolo, sintiéndolo, con las frustraciones y las alegrías. Y os lo iré enseñando todo poquito a poco. Así que por eso vais a ver vídeos así un poco de días diferentes, es por este motivo. Porque es un poco como un diario. Así que espero que os guste y ¡dentro vídeo! ¡Hemos terminado de cenar! ¿Y qué vas a hacer, Aiden? ¿Qué vas a hacer en el váter? ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Buenas! Bueno, estamos a 7 de febrero. Seguimos sentando a la peque en el váter. No estamos aún puestos en un entrenamiento intenso, pero hemos tenido un gran avance. Y es que, os cuento, ella estaba pidiendo hacer pipi cuando le apetecía y la sentábamos y nos decía que no fuéramos del cuarto de baño. Y al limpiarla sí que es cierto que veíamos que estaba el papel mojado, pero nunca le habíamos oído soltar el chorrito. Y esta mañana, cuando se ha levantado, le he dicho, ¿quieres hacer pipi? Sí. Por las mañanas normalmente no quiere porque tiene más sueño que ganas de hacer pipi. Pero hoy nos ha dicho que sí. ¿Y qué ha ocurrido? Que ha soltado un chorro súper gordo. Y me ha puesto súper contenta. Ella se ha puesto tan contenta que ha paralizado el chorro, que esto es algo que suele ocurrir. Y entonces le he dicho, ¡muy bien! Vamos a hacer un poquito más de fuerza. Porque yo sabía que ahí quedaba pipi. Y que ella lo había frenado. Se ha concentrado otra vez y ha soltado otro chorro de pipi. O sea, ¡qué fenomenal! Es cierto que el pañal estaba lleno hora y media después cuando le he ido a poner, pero no pasa nada. No pasa nada. Ha vuelto a hacer un poquito de pipi y luego ya no ha vuelto a hacer en todo el día en el cóler. Así que ahora hemos llegado del cóler. Vamos a ducharnos. Y quiero que miréis, yo no estoy muy a favor de este tipo de pañales. Mirad que es este, que es tipo braga pañal. Porque me gusta más que sea el pañal normal, que se le quita y se le ponga. Porque es que es un rollo que hay que desvestirlos por completo. Aquí estamos en el váter. Eire, ¿qué vas a hacer? Venga, va. Se va a sentar a hacer pipi. Y vamos a ver si sale. A ver si lo oímos. Sí. A ver. ¿Qué va? Muy bien. Desde hoy voy a intentar empezar a todas las tardes sentarle cada poquito. Y no cuando solo me lo pide. Que es lo que estaba haciendo. Esperar a que el día lo pidiera y ya está. Pues voy a intentar sentarla cada poquito. A ver si conseguimos que haga más pipis en el váter y que el pañal esté más. Hola, Eider. Está ahí. Está ahí. Estamos a 11 de febrero. Os voy a contar cómo está la situación. Lleva un par de días que ha hecho pipis largos. Cada vez que se sienta hace fuerza y sale. Pero sigue mojando mucho el pañal. Hoy sería el quinto día así un poco más. Como sentándola tres veces por la tarde. Al levantarse por la mañana esta semana. Y dos días ha hecho pipis largos. Etcétera. Vamos bien. Vamos a continuar una semana más. Y decidimos. Si hacer un poco más de entrenamiento o si retirarle el pañal. Porque tengo la duda de que quizá lo que está ocurriendo es que hasta que a lo mejor no se lo quite del todo. No lo detecta como tal y va a seguir mojando. Entonces igual si se moja ella un par de veces lo asimile más rápido. No lo sé. Vamos a esperar una semana más seguro y decidimos qué hacer. Este es el adaptador que tenemos pero que Eider no quiere usar. ¿Quieres usarlo? Hola. No quiere. Ella quiere sentarse en el bate. Y se aguanta muy bien. Así que muy importante el escaloncito. Sí. Para que pueda subir. Sí. Y ella se gira y se sienta. Muy importante. Yo ahora le vuelvo a poner el pañal que está seco. Se lo hemos cambiado hace un ratín. ¿Lo tiene seco? ¿Ha hecho pipi en el bate? Sí. ¿Y qué vamos a ponerte ahora en la mano? Dos. Premio. Hay algunos que les funciona pegatinas, otros. Pero ella quiere un premio de una cara. ¿Contenta de qué color? Cha. ¿Rosa? Vale, amor rosa. Te estás haciendo fenomenal. Y mamá ¿sabes cómo está? Trita. Contenta. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Trita. ¿También estás contenta? Pues vamos a ponerte el premio. Vamos a ello. Se va acercando el momento de quitarle el pañal. Entonces aún nos quedan unas semanas en lo que hemos hablado con la profesora. Porque colegio y casa debemos trabajar al mismo ritmo. Entonces vamos a esperarnos a mediados de marzo más o menos. Estamos a finales de febrero. O sea que nos quedan aún unos 15-20 días. Pero yo ya voy preparando todo lo que vamos a necesitar para que no nos pille el toro. Entonces bueno. Yo en Ziman he comprado esta talla pequeña. Año y medio, dos años. Esta talla la he encontrado tanto en Primac como en Ziman. En los demás sitios casi todos es de 2 a 3. Pero estas son así un poquito más pequeñas. Así que he cogido este pack de 2. Este pack de 2. Y tengo también de Primac. Hemos cogido de Frozen. Hemos cogido de Mini. Hemos cogido de Winnie the Pooh. Nos hemos hecho con un buen arsenal de braguitas. Hay que tenerlas preparadas. Y por otro lado, ¿qué hemos cogido? Pues camisetas interiores. ¿Por qué? Porque los bodys van a desaparecer. Los bodys van a empezar a molestar cuando tengan que ir al baño. Así que nos hemos hecho también con una buena munición de camisetas interiores. Para poder retirar los bodys. Es muy importante retirarle los bodys porque son incómodos para ir al baño ellos solitos. Así que yo os recomiendo totalmente que os hagáis con un buen arsenal de camisetas interiores para sustituir. Así que no olvidéis, cuando lo tengáis a la vista, no esperaros al último momento porque nos van a entrar las prisas. Seguro que no encontramos de la talla que queremos. Se nos olvida algo. Entonces, muy importante tenerlo todo previsto con tiempo. Estamos a 26 de febrero del 2022. Y ha ocurrido algo inesperado, algo que no nos esperábamos. Os voy a actualizar. Esta última semana, Eider apenas ha hecho pipis en el váter. O bien no quería sentarse. No sé si no quiere sentarse. Pues no la... Vamos, ni... Le pregunto, ¿quieres hacer pipi? No. Perfecto. Cuando se sentaba, normalmente el pañal estaba muy mojado, con lo cual no hacía nada. O algún día puntual. Pero sí que es cierto que ya no eran gotitas de pipi. Cada vez que ha hecho así un pipi gordo. No como al principio, que cada vez que le sentaba hacía gotitas. Sino que hemos pasado a pipis gordos cada vez que se sentaba. Cuestión. Esta mañana se ha levantado muy temprano, sobre las 7 de la mañana, un sábado. Y a las 8 y 4 así ha hecho caca en el pañal. Papi le ha cambiado y le ha puesto un pañal seco. Desde ese momento son ahora las 5 y media y todos los pipis han sido en el váter. Aguantando además mucho. Os explico. Nos hemos ido a un centro comercial y antes de la hora de comer, que hemos comido muy temprano, entonces sobre las 12 y cuarto, una cosa así, desde las 8 y cuarto, 9, 10, 11, 12, 4 horas después, pues el pañal estaba seco, ha hecho un pipi y después hemos comido, nos hemos venido a casa y antes de la siesta, que eran dos y cuarto, dos y medio, una cosa así, es decir, dos horas después, sí, el pañal estaba seco. Le hemos dicho, ¿quieres hacer un pipi? Sí, pipi gigante en el váter. Le hemos puesto el pañal, ha hecho la siesta y ahora a las 5 se ha levantado la siesta otra vez con el pañal seco. Le hemos dicho, ¿quieres hacer pipi? Y ahí le ha dicho que no, pero yo sé que era porque estaba cansada, así que he empezado a jugar así un poco con ella, venga, no sé qué, no sé cuántos. La he convencido, ha hecho un pipi, el pañal sigue seco y pipi gigante en el váter. O sea, es que lleva todo el día con el pañal seco y todos los pipis en el váter. Además, aguantando mucho tiempo entre pipis y pipis, o sea, no es que la hayamos sentado cada poco tiempo, que es normalmente lo que se hace en un inicio. Estamos a 1 de marzo y os cuento novedades. Increíblemente, como os conté, el sábado Eider fue fenomenal, el domingo fenomenal. El sábado tuvo un escape, el domingo dos escapes en pañal, ¿eh? O sea, se hubiera mojado una vez o el domingo dos veces. Y hoy se habría mojado una en el cole por ahora. O sea, el resto todo en el váter, o sea, es que es fenomenal. Y os cuento que se lo vamos a quitar y vamos a estar en la autocaravana. Lo mejor es que sea en un lugar muy familiar para ella, donde se sienta cómoda y demás. La caravana es como nuestra segunda casa, la autocaravana. Y vamos muchísimo, o sea, como dos fines de semana al mes salimos. O sea, que es que me va a dar igual en casa que fuera. Y ya teníamos planificado este viaje, así que vamos con todo. Cosas importantes que tengo que tener en cuenta. Quizá, como vamos a salir demasiado, quizá tenga más escapes. Por eso, voy a preparar la maleta en consecuencia. Me va a llevar muchísimas mudas. Y es que os recuerdo que, aunque lo tengan muy asentado con el pañal, en el momento en que se lo quitamos, el notarse con las braguitas, una sensación nueva, muy ligeros, pues ayuda a que haya algún que otro escape más. Pero no pasa nada. Creo que es el momento. ¿Por qué sé que es el momento? Porque está o no está madura. Ya hay muchas indicaciones que me dicen que está madura, como que tiene interés, como que retiene mucho el pipi, como que va al baño y hace pipi, hace pipis largos. O sea, que ella es consciente ya de retener y soltar en el momento que quiere. ¿Que tiene escapes? Pues sí. ¿Y cómo se consigue eso? Pues quitándole el pañal, básicamente. Poquito a poco lo irá entendiendo. Ella lo está deseando. Está deseando empezar a estrenar todas sus braguitas. Porque, ojo, muy importante es no ponerle las braguitas hasta que se lo quitemos. Que hay muchas veces que ponemos pañal y braguitas para motivarles. Y no, la recompensa al esfuerzo que va a suponer ellos concentrarse para que no tengan escapes es utilizar esas braguitas y esos calzoncillos tan chulos que están deseando. Si los hemos utilizado antes, pues esa motivación nos la quitamos. Y ahora sí, voy a preparar la maleta para el fin de semana, teniendo en cuenta todas estas cosas que os he dicho, que van a haber muchos escapes, que tenemos que tener en cuenta que vamos a estar fuera. Porque, muy importante, no hay que restringir las salidas porque le quitemos el pañal. Hay que seguir haciendo vida normal. Teta, mañana vamos a quitarte el pañal, ¿vale? Y te vamos a poner braguitas de Elsa. Sí. Sí, escúchame. Y pondremos pañal solo para dormir. No. ¿Vale? No. Solo para dormir. ¿No quieres pañal? ¿Qué quieres? Braguitas de mini. Pero mira, mamá va a dibujar aquí una luna y cuando sea la hora de dormir la siesta o dormir por la noche, pondremos este pañal de luna a Eider. Y luego se lo quitamos otra vez y le ponemos las braguitas, ¿vale? Vale. Pues ya hemos intentado explicarle a Eider que este pañal va a ser solo para la hora de la siesta y para la hora de dormir por la noche. Mañana, cuando se levante, le pondremos sus braguitas de Frozen. Así que veremos a ver. Así que ahora le voy a hacer una foto con el pañal de la luna para que cuando... Hay en ocasiones que tienen pequeñas recaídas de ¡Quiero pañal! ¡Quiero pañal! Es el momento de enseñarle que ella tiene el pañal de la luna solamente para dormir. Así que siempre con imágenes se van a acordar mejor. Por eso le voy a hacer una foto ahora con el pañal y mañana una con sus braguitas de Frozen. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¿Dónde se hace pipí? En el váter. ¿Vamos a cambiarte, eh? ¿Hacemos un pipí en el váter? Vale. Primera mañana, por decir algo, porque son las diez y media y llevamos como ocho pipís encima. Siempre suele pasar esto, que al principio es un auténtico desastre y es que la sensación de llevar pañal a no llevar nada pues les hace sentir por ahí una ligereza que les hace tener escapes continuos. Alguno en el váter ha salido, creo que uno en el váter pero el resto pues eso, los va teniendo encima, o sea, continuamente. Y esto, lo que ocurre es que hace pensar ¡No se lo tenía que haber quitado! Es que igual no está preparada. No, es que llevábamos más de una semana con el pañal continuamente seco toda la mañana, toda la tarde y haciendo todos los pipís en el váter. Entonces, lo primero que ha hecho ha sido Caca que me ha dejado tranquila porque hay niños que lo que hacen es que no hacen ni encima ni en el váter y retienen. Por lo menos ha hecho encima y no se ha asustado porque hay niños que el no tener el pañal les asusta y les retiene. Ahora ya, a seguir el día, a seguir con la misma energía igual, sin enfadarnos e intentando pues eso, decirle ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Bueno, no pasa nada. Ahora hacemos un pipí en el váter y ya está. Luego me avisas. Y ya está. Segundo día. ¿Cómo vamos? Hemos empezado la mañana igual que ayer. Locura absoluta. Ha tenido como tres escapes de pipí. No ha llegado la Caca aún. Eran escapes pequeñitos. Se ha levantado y ha hecho pipí, pero el pañal estaba mojado. Y yo tengo mi teoría de que si por la mañana le pillas el pipí largo en el váter todo rueda. De verdad lo creo. Porque con el pañal ha sido así siempre. Y ambos días no la he pillado en ese gran pipí primero sino que el pañal estaba muy mojado. Así que después hacía unas gotitas y ya es como que no se... Yo digo que no se engrana bien la cadena. Entonces ya he conseguido, creo, que cogerle el horario. Es que yo creo que esos primeros pipís hasta que yo no le voy cogiendo el horario pues es como que le cuesta a ella habituarse de nuevo y a mí coger el engranaje. Y eso suele pasar con casi todos, ¿vale? Por eso al principio del día es como ¡Ay, Dios mío, Dios mío! No tenía que haberlo hecho. Que siempre os digo. Bueno, ahora ya lleva como desde las 9 o así sin escapes. Son las 12 aproximadamente. Ha hecho un par de pipís en el váter y creo que vamos mejor. Lo que pasa es que no ha hecho caca aún. Así que el pipí de la caca aún está por venir. Porque eso en el váter no creo que ocurra. Buenas tardes. Estamos a 7 de marzo. Llevamos casi, casi una semana. Llevamos 5 días. ¿Y cuál es el resumen? Bueno, muy bueno. Uno o dos escapes al día como mucho, muy pequeñitos. Sobre todo cuando quiera hacer caca. Entonces la caca se la está haciendo encima. ¿Dónde está haciendo aider los pipís? En el váter. Es que eres una que... Una mayor, ¿verdad? Exceptuando eso, súper bien. De hecho, estos días ha habido alguna vez que ha ido ella sola al váter sin decir nada. Estoy súper contenta. Vamos avanzando. La caca sin prisa. La siesta y las noches a veces mojado, a veces seco. Esta noche es seco. En la siesta aún mojado. No hay prisa. Tema noche y tema siesta. No hay prisa. Las cacas tendremos que ir poquito a poco. Es normal que tengan miedo en un inicio, pero me preocupa más que intente retener y entonces produzca un estreñimiento, que también ocurre, que se las haga encima. Bueno, me da igual. Encima. No hay prisa.